Este es el partido que estaban esperando todos los madridistas, el partido que estaba esperando Mourinho. Un partido para dar un puñetazo a la mesa. Por eso creo que el Madrid va a dar un golpe de efecto, va a ganar el San Siro. Si hay la primera vez que gane el San Siro además, y yo creo que es la mejor demostración de que con Mourinho, el Madrid quiere volver a recuperar su sitio en Europa. Va a ser un partido muy importante para Cristiano, va a ser un partido de reivindicaciones, y creo que van a quedar 1-2, con los dos goles de Cristiano Ronaldo. El partido del Real Madrid con el Milan, yo creo que va a ganar el Madrid 0-2, más o menos. ¿Y por qué? Pues porque el Madrid ha ganado una solidaridad defensiva muy importante. Yo creo que Mourinho está trabajando bastante bien con el Madrid. Lo que constaba en este sentido es que es importante la portería 0. Y sobre todo, cómo está en forma Cristiano Ronaldo, cómo está Ozil, cómo está Higuaín. Yo creo que ahora mismo el Real Madrid tiene muchísimas pegadas, y sobre todo son muy prácticos. Yo creo, sinceramente, pienso que Real Madrid va a ganar este partido. ¿Por qué? Porque entra con un estado de ánimo diferente que lo de Milan, que ha perdido contra Juventus, es un derbi italiano, y bueno, yo creo que sale tocado. Y Real Madrid ha recuperado, ha levantado un partido difícil contra Hércules. Equipo contento, está en racha, y sobre todo Cristiano Ronaldo, que está mejor que nunca. Por esto quizás doy un pelín más el favorito Real Madrid en este partido. Bueno, creo que el partido Milán-Real Madrid va a ganar 2-0 el Real Madrid, porque bueno, pienso que está en un buen momento, una racha muy buena. El inicio yo creo que nos ha sorprendido a todos, tiene muy buenos jugadores, el Milán también, pero bueno, pienso que es el resultado que se va a dar, y espero acertar. Gracias por ver el video.